En Chile mueren a diario aproximadamente 54 personas por causas atribuibles al tabaco. Si bien las cifras de consumo de cigarrillos en Magallanes han disminuido, es necesario seguir insistiendo en el daño que causa el hábito de fumar. Ese fue el objetivo de la Feria Saludable realizada en Zona Franca, organizada por la Ceremia de Salud y la Carrera de Medicina de la Universidad de Magallanes con motivo del Día Internacional Sin Tabaco. Lamentablemente como chilenos somos los más fumadores de toda la región de América y es algo que no ha variado a pesar de que bajaron las estadísticas de los fumadores respecto de la encuesta nacional de salud del año 2009 con la del año 2016. Pero seguimos siendo los pioneros en América en consumo de tabaco, por tanto es necesario poder llamar la atención de la comunidad. Quizás una de las formas para llamar la atención de la población sea recordar algunas de las enfermedades y tipos de cáncer asociadas al consumo de cigarrillos. Empezamos desde el cáncer de labio, el cáncer de carrillo, espacio irretromolar, lo que en medicina le llamamos mesofaringes, son amígdala, pared posterior de la faringe, base de la lengua, laringe, supraglótica, glótica y subglótica, esófago, estómago e incluso de vejiga. Estudiantes también estuvieron presentes entregando información, dialogando con las familias y niños y entregando consejos preventivos. Y con la carrera de fonología estamos entregando información, no solamente del daño a la salud en general, sino que a nivel vocal específicamente, todos los daños que causa desde el primer cigarrillo que se consume hasta finalmente que puede desencadenar hasta en un cáncer laringe o en fin. Está el Ministerio de Salud que está abarcando varios aspectos, ya sea la salud dental, gestacional, espirometría, flujometría, también hay toma de hipertensión arterial. Nosotros como escuela estamos tomando una encuesta para igual hacer un feedback de cómo la gente lleva esto del consumo de tabaco. El tabaco no solo perjudica a los propios fumadores y su entorno más cercano, sino que también lo hace al ambiente en que nos desarrollamos. Así quedó demostrado durante la recolección de colillas en todo el campus central por parte de estudiantes de la carrera de turismo sostenible y voluntarios de la unidad UMAC Sustentable. El resultado, botellas llenas de colillas abandonadas por parte de fumadores y fumadoras. Otra buena razón para dejar de lado un vicio que enferma y mata. El resultado, botellas llenas de colillas abandonadas por parte de fumadores y 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 fumadores.